Hola a todos gente deiciosa como estamos, ha llegado el momento, dos veces al año ocurre esto y este es el momento mágico A 6 meses sale un héroe nuevo en For Honor y sabéis quien soy yo, no, soy el puto Cienfuegos Online y os voy a enseñar este nuevo personaje que sale mañana Ya 1 de febrero, vale, vamos a ver los movimientos, no he visto nada, voy a reaccionar a él, solo sé que es vikingo y las armas que lleva porque había una foto Vamos a ver las animaciones, a ver si nos convence y a ver si os convence a vosotros también, vamos a ver de todo de él Armas, vestimentas, armadura, animaciones y analizar un poquito el poder y a ver que nos parece, let's go Conoce al Guard, Barangian Guard, Gameplay and Animation, ok, bebé, vamos allá Visualmente mola, un hacha bastante grande para llevarla a una mano, cuidado O sea que intuiría que es un personaje lento, no, porque aunque sea una mano ese pedazo de hacha Vale Vale Combos de dos golpes por lo que veo, ligero, pesado, pesado, ligero Ligero, ligero Y pesado, pesado Ah no, eso fue ligero, ligero también Vale Tiene hiperarmor en el primer golpe Parece ser Tiene dos pesados y el segundo es imbloqueable, ok Y además hace como que lo engancha un poquito ahí, no O sea que cortaría animaciones, por ejemplo Si estás en mitad de una animación y hacéis un intercambio El tuyo ahí como que boom, lo freina Ah, vale Y además cuando lo enganchas puedes continuar la animación con un Lanzarlo y agarrarlo Hola Hostia A lanzarlo Puedes lanzarlo contra una pared, supongo Y eso hay que poder agarrarlo Cuidado porque lo puedes redireccionar a muchos sitios, ¿no? Puedes lanzarlo por un lado, agarrarlo y luego tirarlo por un precipicio, por ejemplo Lo coges, lo pones para atrás Lo agarras y lo lanzas para un poquito más atrás todavía que tengas un precipicio, ¿no? Y el cabezazo ese que hará daño también, supongo Gancha Así vemos más cosas Vamos a ir a los especiales ahora En carrera Es un golpe por arriba Vale Y es heavy, se considera pesado Y hace 16 de daño Boom No me he quedado muy claro porque no lo han vuelto a hacer O de agarrarlo, empujarlo y tirarlo O sea, no sé si ha sido simplemente que no se ha defendido el rival o qué, ¿no? Me gustaría verlo más Vale, tiene como todos ahora, ¿no? Ataque en desplazamiento Ligero Con bloqueo excelente Como el buscarle, por ejemplo Ah, tiene empujón Bueno Uff, alala Otro Madre mía Otro personaje de empujar Tipo Blackfriar Y conquistador Como opener, ¿no? De ligero, pum Y luego puedes arrancar Con el circo empezado Y ahí son un poquito los combos Como estáis viendo Important to note Because we didn't mention it during the chain She doesn't have a bash and chain Her heavy finishers are already unblockable So you're kind of going to do your mix-ups with those instead And so that was a conscious choice that we made as well Because her defense is quite potent Having chain lights that Oh, actually, finisher lights That have superior block They have like a long delay window A lot of stuff we can do with that So we wanted to really focus on her defense there And there's another little move that we want to talk about right now, right? Yes Vamos a ver Cosas que hacen que el personaje se vea diferente Hasta ahora Lo único que me ha podido sorprender es A ver Ah, es un Blackfriar también ¿Y qué hace cuando pasa eso? Puedes cancelar el ataque y transformarte en eso En caso de intercambio Cuidado porque es vulnerable al agarre Vamos a ver las continuaciones Vale Vale Lo dejas tuneado y puedes continuarlo con un pesado Es como un bloqueo que te deja ahí Oh, parado Y puedes meter el pesadito ahí, ¿no? Con 18 daño O 20, ¿no? Porque por arriba hace más daño Te da tiempo Puedes combinarlo, puedes hacer ligero y tal Pero claro, eso luego ya te puedes defender Dijero, no merecería la pena hacerlo Ah, también puedes empujarlo, bueno Para tirar por el precipicio, por ejemplo, ¿no? Y no sé si contra una pared A ver, ahora lo vamos a ver Seguramente contra una pared lo empotras Bam Ahí está, ¿veis? Obvio Para hacer más daño, 27 ¿Qué bloqueas? La animación es diferente de los Ubal Cuando bloqueas con esta forma Que se queda ahí como aturdido Es la diferencia, hombre Tampoco es la gran Vale, sí, es una animación diferente De aturdimiento Pero que no A nivel gameplay Simplemente pues que te has cobrado un golpe después ¿Sabes lo que te digo? Que tampoco es como No sé Mañana vamos a probar el personaje en directo, ¿vale? En directo Mañana For Honor Día 1 de febrero Probamos el personaje en directo Creo que sí conmigo, ¿eh? Dice que es bastante importante como un personaje de soporte Porque al hacerse Stump Me imagino que permitirá hacer muchos daños de otras personas, ¿no? Es como que da vía libre A que otros personajes pues puedan intervenir ahí Meterle un buen combo Empujarlo Golpearlo Meterle un bloqueable El Big Boom, ¿no? De otro personaje Para puniciarlo bien Y bueno, pues orientado un poco al 4 contra 4, ¿no? En duelo En duelo, que es lo que me gusta a mí Este personaje Lo veo más de lo mismo Como, nada, no me aporta nada, ¿no? Pero mira, aquí es a lo que vamos Al otro lo dejas como bloqueado Para encima va cualquier edición Y te da más lugar Ah, vale Bloqueas a uno Y tienes más Pum Lo dejas allí Y vas a por el otro Además Lo puedes hacer a varios a la vez, ¿eh? A uno y a otro Durante la animación Vas a bloquear a los dos Bueno ¡Pum! Te da más tiempo para atacar al otro O directamente bloquear a los dos ¡Pum! ¡Pum! Vale Está Johnny Depp jugando al 4 Gente, lo han fichado Ahí a la derecha Con la bandera de España este, ¿eh? En el escudo Flipa No sé por qué La bandera de España Vale Emotes del combate Eso ya lo veremos in-game Yo creo, ¿no? Es mujer No sé si es solo mujer O tiene doble género, ¿eh? No lo sé De momento lo que he visto es de mujer Partidas de exhibición Bueno, esto no me interesa mucho, ¿eh? Las partidas de exhibición No me interesa Demasiado Sí que vamos a ver nuevas armaduras ¿No? ¿No hay las armaduras de este tipo? ¿Dónde están? Ah, aquí están Mirad Mirad Vamos a ver las armaduras de este, ¿vale? Vale Es un poco el arte, ¿no? En el que se han basado Están chulas A ver, están guapas Recordad que siempre se Es bastante fiel a la realidad, ¿no? Son bastante Con rigor histórico De las armaduras que tenían Y demás Aquí siempre se ven muy sencillas ¿Por qué se ven sencillas? Pues porque no tienen colores No tienen ornamentos ¿Vale? No tienen dibujos en las armaduras Van full Full vanilla, ¿no? Full según salen del horno Por eso se ven así De esta manera Como más simplonas Creo que luego las podemos Nosotros decorar bastante Estas son las que ya son un poquito Pues ya se ven las máscaras, ¿no? Un poco más Como de latón Estas máscaras un poquito Más curradas Las de mayor prestigio ¿Vale? Vamos ahí con esas placas Ok Bueno, pues este es el elenco De armaduras Que sale de base Para el personaje Pues aquí Pues con los colores Ya vamos dando un poco más de vida Y estos son los colores De la armadura Luego, como te digo Le podéis añadir O sea, este es el color del material Luego le añadimos colores De pintura Por así decirlo ¿Vale? ¿Vale? Aquí ya les añadimos los colores Pues que Influyen la capa En la coleta esa En 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 el escudo Bueno, le pasamos Poniendo vida, ¿no? Al personaje Uf, las armas Vale, de lo más básico A que veamos Pues ornamentos Que parezcan salidos De una joyería, ¿no? A ver Realísticas Realistas Perdón Con ese desgaste, ¿no? Son las armas Pochas Por así decirlo Como salía al ser ¿Vale? Aquí vamos viendo Pues decorados Más en dorado ¿Vale? Y aquí, bueno Pues ya De ricachones, ¿no? Mirad esto Que ya con rubis Ufa 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 Hola Este es guapo, ¿eh? Se me ha gustado, ¿eh? Yo lo mataría Solo para robarle Mira Con los fau reales Dragones Putos locos, ¿eh? Putos locos, gente Ufa 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 Uy, la serpiente Nah De putos locos Están muy guapos Los diseños están Gente muy guapos La verdad Los diseños están muy guapos Loco O sea, están muy guapos ¿Ok? Están Guaporros Vamos a ver Las armaduras De otros Personajes Vale Aquí empezamos un poco Con los vikingos Ostras Ah, vale, vale Es el celta Pensaba yo que esto era El guardián El guardián del El invasor, ¿no? Vale Pues un celta ahí todo destapado El Jormungandr Con ese casco Es Dios Buscarle Como siempre La gran decepción O sea, no me jodas El puto buscarle Siempre igual Y buscarle Siempre igual, tío Mira este casco, tío Tengo 80 cascos Como este De verdad No podemos ponerle nada Al 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 buscarle Que mole un pelín De verdad Es peor Va con harapos, tío Va con Con cueros ahí pegados Como sea Joder, tío La chamana No aporta nada tampoco Valkiria No me sorprende Teandi Si me dices que ya existe Te creo Salim Otro Salim Conozco menos Las ropas del Salim, eh Así que No te sé decir Si tal Esta mola Esta guapa La del Juanito El Cianju Bueno Bueno, ahí recién salido De la peluquería Nuxia No me sorprende Absolutamente nada Me parece una más Pirata Mola el casco Con el parche La máscara Con el parche Mola Y esos ropajes Así como más Invernales No sé Ya No sé si Habrá más así Porque tampoco Me conozco Toda su sal Pero mola un montón Y ahí esos pectorales Vaya con los pectorales Del tipo, ¿no? O sea Hola Vale Y aquí Bueno El último, ¿no? Mola Está guapa La máscara Vale Pira Vale Está guapo Está guapo Gente Notas de parche A ver Nerfeos, cambios Que ha habido, ¿no? Vamos a verlos Podemos un poco al día, ¿no? Aunque me exponéis Más al día vosotros Que lo que yo veo, ¿eh? El cambio es el Shinobi Menos daño Los golpes del Shinobi Todos Vale Las aperturas De pesado y ligero Más los del teleport Hacen menos daño Aquí sí que estoy Muy desactualizado, gente Aquí me vais a perdonar Pero estoy muy desactualizado La fira Menos rango En los openers Y finishers De laterales Menos daño En los top Heavies De apertura Y también Left red moon Uno de los ataques Hace 10 En vez de 16 En un ataque especial, ¿no? Son todo Vale Pues eso es todo, gente Pues con ganas De probarlo Y de verlo Espero que vosotros También tengáis Las mismas ganas De verlo Y conmigo Para que Bueno, pues podamos Intercambiar opiniones Y ver un poquito Estas manitas oxidadas De un Grand Master Durante dos años Entre los 50 mejores Tulistas del mundo No os voy a defraudar ¿Vale? Vamos a ver Si no estoy del todo oxidado Ya sabéis que juego dos veces al año Prácticamente Y si veo que tiene aceptación Y os gusta Y queréis más For Honor De mi canal Empezaremos a subir Como hice la última vez Un vídeo diario Además tengo pendientes Algunos vídeos De jugando con todos los killers Eh, perdón Con todos los héroes Eh, según me fueseis Diciendo y votando Así que Ahí estaré para vosotros ¿Vale? Eh, nos vemos Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Sitio está rocioso Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete al canal!